Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Venimos a hablar de revolucionarios. Los humanos, ¿qué es lo que nos define como humanos? Hay quien dice que lo que nos define como humanos es la tecnología o el lenguaje. Lo que de verdad nos define como humanos es que somos revolucionarios. La verdadera característica de los humanos es nuestra capacidad de cambiar de una manera contundente y cambiar de modelo. Los humanos somos los que somos capaces de cambiar de modelo. Los humanos somos los revolucionarios. Esa es la verdadera característica que nos define como humanos. Otra característica de la palabra revolución. Revolución nos hace humanos, pero otra característica. Revolución implica lucha. Revolución implica cambiar de un modelo sin que sea amable. Revolución significa forzar la máquina para cambiar el modelo. Una revolución no es un cambio amable. Una revolución es un cambio de lucha. Lo que nos hace humanos es querer cambiar. Lo que nos hace revolucionarios es estar dispuestos a luchar por poder cambiar. Así que ser revolucionario es luchar por el cambio. Pero cambiar nunca es fácil. Cambiar es incómodo. Cambiar implica un esfuerzo. Cambiar es salir de la zona de confort. Y si encima le añades lucha, cambiar es un conflicto. Ser revolucionario es un conflicto. Y a los conflictos normalmente nos referimos con palabras más sofisticadas. Eso de decir quiero cambiar, la gente nos dice he pensado en cambiar. O el otro día hubo un cambio. La palabra cambio la reservamos para las cosas. Ha pasado de frío a caliente. Pero los humanos preferimos cambiar el lenguaje. Si revolucionario es sinónimo de un cambio con lucha, necesitamos añadirle connotaciones a eso. Y a la palabra cambio le metemos connotaciones. ¿Qué quiere decir revolucionario en el fondo? Que tienes connotaciones positivas. Cuando tú dices que una cosa es revolucionaria, es porque te la miras con ganas de que esto sea bueno. Si creyeras que esto va a ser malo, le llamarías crisis. Decimos revolución tecnológica, porque en el fondo tenemos la esperanza de que va a ir mejor. Pero decimos crisis climática. Porque creemos que en el fondo va a ir peor. Dirías revolución climática si fueras optimista. Y dirías crisis tecnológica si fueras pesimista. Cuando tú dices revolucionario, quiere decir en el fondo que haces una lucha para conseguir cambios que crees que serán a mejor. O al menos lo crees tú. Porque en el fondo eso depende. ¿De qué depende? De según cómo lo mires, todo depende. ¿En la revolución francesa? ¿La revolución francesa? ¿Alguien creyó que eso iba a ir mejor? ¿Estáis de acuerdo? ¿Fue mejor? ¿Fue peor? ¿La revolución industrial? ¿Alguien creía que eso iba a ir mejor? ¿Estáis de acuerdo? ¿Alguien dice que la revolución industrial es el problema, el causante de los problemas en los que estamos ahora? Otros creen que la revolución industrial fue un progreso. Progreso, otra palabra muy interesante. Nadie ha dicho nunca que el progreso sea positivo. Si coges un diccionario, progreso solo implica cambio. El progreso de una situación, de un estado a otro estado. Somos nosotros que le damos connotaciones positivas a todo esto. Así que cuando decimos revolución implica una lucha por conseguir cambios estructurales interpretada con optimismo. Esa es la descripción que os propongo de la palabra revolución. Vamos a ir avanzando hacia la revolución que nos ocupa hasta ahora. ¿Cuántas revoluciones hemos tenido en la historia de la humanidad? ¿Cuántos cambios estructurales hemos tenido en la historia de la humanidad? Si coges el concepto de historia de la humanidad con una perspectiva un poco amplia, las etapas de la historia son básicamente paleolítico, neolítico, mundo clásico, una cierta transición de barbarie hace llegar a la Edad Media y después de la Edad Media la historia moderna y luego la historia contemporánea. ¿Cuántas me han salido? ¿Seis? ¿Es correcto distribuir la historia de los humanos en solo seis periodos? ¿Preferís que sean siete o ocho? Pero fijaos, la macrohistoria se escribe con cinco o seis grandes etapas. Tú puedes coger, por ejemplo, la historia contemporánea y empezar a especificar Primera Guerra Mundial, Entreguerra, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y empezar a hacer zooms. Pero los cambios estructurales de la historia de los humanos al final te salen seis o siete grandes etapas. Paleolítico, neolítico. ¿Qué tienen en común esas seis o siete etapas? Que en la transición de una a otra claramente estamos en una revolución. No estamos en una revolución, en la transición de entreguerras a no sé qué. Las grandes etapas de la historia son globales. Las grandes revoluciones de la humanidad son globales. El paso de paleolítico a neolítico no distingue entre China y Europa. En cambio, el cambio de Primera a Segunda Guerra Mundial sí que distingue por zonas y por países. En Colombia, cuando les hablas de la transición de Primera a Segunda Guerra Mundial, no están leyendo lo mismo que nosotros. Incluso podrías hacer zoom en la historia de España aparece la Guerra Civil y otros periodos que en la historia de Finlandia no aparecen. Cuando tú te vas a los elementos macro de la historia, transición de paleolítico a neolítico, siempre hay revoluciones. Y quiero hablar de esas revoluciones. Vais a ver. En el paleolítico, por ejemplo, en el paleolítico hay una revolución que es que por primera vez los humanos son capaces de coger la naturaleza y modificarla para sus intereses. En el paleolítico desarrollamos por primera vez la tecnología. La tecnología es modificar la naturaleza para sobrevivir mejor. Coges una piedra y la modificas en una punta de flecha. Es revolucionario. Coges una piedra y la modificas en una herramienta. Ahora no es para hacer a muy básico, pero esto es un hito. Y un marxista te diría que de ahí aparece la especialización en el trabajo. Hasta entonces, solo sobrevivían los que eran capaces de cazar y ser fuertes. Y cuando aparece esta tecnología, un cojo podría ser capaz de sobrevivir porque él hace las puntas de flecha y otro caza con esas puntas de flecha y se han repartido el trabajo. Una visión, insisto, un poco marxista, pero ¿qué tienen en común las revoluciones de la historia de la humanidad? Que aparece una tecnología que modifica el contrato social. Cuando te vas al neolítico, si en el paleolítico modificamos nuestra relación con la naturaleza, en el neolítico modificamos nuestra relación con el espacio. Éramos nómadas persiguiendo a los rebaños para poder comer y alimentarnos y de repente aprendemos con tecnología que podemos domesticar a las especies. La agricultura, la ganadería, son tecnologías. Y con esa tecnología cambiamos otra página del contrato social. Ya no solo nos repartimos el trabajo, ahora además vamos a repartirnos el espacio. Con el neolítico, los humanos tienen por primera vez la necesidad de pactar el orden del espacio. Por ejemplo, tú tienes un poblado y la cabaña del centro, grandota, donde le da el sol, ¿para quién será? En unas sociedades más bonitas, para nuestro gusto, se decidió que ese espacio del centro, que es donde toca el sol y está protegido, iba a ser un espacio comunitario para todos, pero en otras sociedades más autoritarias, se decidió que la cabaña del centro sería para mí. ¿Pero por qué para mí? Si quieres te lo explico, pero no te va a gustar. Se desarrollan modelos autoritarios y fruto de la discusión social sobre cómo se reparte el espacio, surgen grupos humanos que se organizan de una u otra manera. En el paleolítico tenemos una tecnología que modifica la relación con la naturaleza y cambian las relaciones en el grupo. En el neolítico tenemos una tecnología que cambia las relaciones con el espacio y se modifican las relaciones en el grupo. Y así, las distintas revoluciones que marcan el carácter, la evolución de la historia de la humanidad. En la revolución industrial aparece una tecnología muy evidente, el vapor, la electricidad, el motor de explosión, etcétera, que provoca un cambio en el contrato social. Y es que de repente la sociedad se organiza alrededor del trabajo. Ya no del espacio como en el neolítico, sino del trabajo. En la sociedad industrial construimos un nuevo contrato basado en el trabajo. El trabajo es lo que te define y lo que te explica. Antes de la revolución industrial no era tan evidente. Y además el trabajo se masifica. Hay 20.000 personas trabajando en una misma compañía. Antes eran 5 artesanos trabajando en un taller. De repente tenemos empresas en las que trabajan 50.000 personas, 100.000 personas, 150.000 personas y hay que industrializar las relaciones laborales. Y todo ese capítulo de relaciones laborales no estaba pactado y no estaba consensuado. De la misma manera que en el neolítico no estaba pactado y consensuado la relación con el espacio. En la revolución industrial pactamos la relación con el trabajo. Y de entrada eso no estaba nada claro. Y como es una revolución hay una lucha. Y como es una lucha hay dos bandos. Depende. Según cómo se mire. En la revolución industrial hay quien dice que hay que empezar a discutir la jornada laboral, el derecho a la baja laboral, la defensa contra un despido improcedente, el derecho a la jubilación, el derecho a las condiciones laborales dignas, el trabajo infantil, que mujeres y hombres cobren lo mismo, la duración de la jornada laboral. Todo eso no estaba discutido y hubo que discutirlo y fue en conflicto. La primera vez que alguien se dirigió a su empresa y le dijo estábamos aquí fuera y hemos pensado que quizás sería mejor hacer jornadas de ocho horas y un día de fiesta a la semana y ya que estamos un mes de vacaciones al año, la contraparte no le dijo oye, pues muy bien pensado. Ahora que lo dices mucho mejor si lo hacemos así. Eso no fue así. Eso fue en conflicto y duró generaciones. Esa es la tendencia de las revoluciones humanas. Se genera un conflicto, una lucha que modifica el contrato social y unos lo viven con la percepción de que eso va a ser un progreso. El resultado es una modificación del contrato social. Hoy, el pasaporte social es el trabajo. En casa te preguntan cómo va el trabajo. Cuando te presentas y tú de qué trabajas. Cuando pides un préstamo para... Intenta alquilar un piso sin un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es la garantía de que puedes merecerte alquilar un piso. Intenta pedir una hipoteca o un préstamo sin un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el pasaporte social. El contrato de trabajo es lo que ha ordenado nuestras vidas desde la revolución industrial hasta hoy. Todo este preámbulo es para explicaros que estamos en una de esas revoluciones que marcan la historia de los humanos y de las que solo hemos tenido cinco o seis o siete. Y estamos en plena revolución digital. Estamos en el momento en que hay una tecnología que modifica algo esencial de las relaciones humanas. Esta vez no estamos modificando la relación con el espacio o la relación con el trabajo. Fijaos que son cosas muy básicas. Esta vez estamos modificando nuestra relación con la información. estamos definiendo de quién es la información, si la información es buena o mala, quién tiene derecho a utilizar la información. Antes discutíamos quién tenía derecho a utilizar la cabaña del centro del poblado y ahora estamos discutiendo quién tiene derecho a utilizar todo el volumen de información de cada uno de nosotros. Y en esa discusión no está nada claro. De la misma manera que en el siglo XVIII no estaba claro si la jornada laboral podía ser de 14 horas. Ahora no está nada claro si alguien puede utilizar 14 datos tuyos, 24 datos tuyos, 120 datos tuyos. Empieza a no estar claro si la información es fiable o no es fiable, si es fake o no es fake. ¿Cómo castigamos en el grupo a alguien que emite información falsa? ¿Cómo castigamos en el grupo a alguien que utiliza información que no debería estar utilizando? ¿Cómo premiamos en el grupo a alguien que hace un uso riguroso y escrupuloso de la información? En la revolución industrial construimos un contrato social alrededor del trabajo. En la sociedad digital construiremos un contrato social alrededor de la información. Y estamos en eso. Y va a ser largo. En la revolución industrial, la revolución industrial, coge la Wikipedia, empezó en el siglo XVIII. En el siglo XVIII empezamos la discusión sobre cómo sería una sociedad organizada alrededor del trabajo. Y aún hoy, siglo XXI, un cuarto de siglo XXI ya, aún estamos discutiendo si los de Globo son riders o son autónomos o qué narices pasa con sus derechos laborales. 250 años después, aún tenemos detalles de una sociedad basada en el trabajo pendientes de resolver. Si la sociedad industrial tardó 250 años en desarrollarse y ha sido la más reciente y más rápida de la historia, ¿cuánto tiempo tardará la sociedad digital en desarrollarse? Mi teoría es que si la sociedad digital fuera la de desarrollo más vertiginoso de la historia de la humanidad, puede que la hagamos en apenas 100 años. Y para desarrollar esta sociedad en apenas 100 años, faltan 70, porque todavía llevamos, apenas hace 30 años que hemos empezado. Estamos en 2021. La primera vez que un particular se conectó a Internet desde su hogar libremente, por ejemplo, aquí en España, 1994. Antes de 1994, solo se conectaban a Internet desde centros de investigación, universidades o laboratorios. La primera vez que un particular desde su casa pudo contratar acceso a Internet fue a finales del año 94. Y el que lo hizo, la persona que lo hizo, fue alguien fuera de la norma. Eran unos pocos los que hacían esto. Si quieres mirar cuándo se normalizó que la sociedad accediera a Internet, tienes que entrar ya en el siglo XXI. Te tienes que meter ya en el año 2000, 2001-2002. Fijaos, yo tengo 55 años, nací en el 66. Me casé a los 30. Tengo dos hijos, una hija y un hijo, que nacieron cuando yo tenía 31 y 33 años. Yo estaba casado y con dos hijos y no existía Google. Miradlo como queráis, la sociedad digital acaba de empezar. Aún estamos desarrollando las primeras infraestructuras, aún estamos poniendo sensores en las cosas, aún estamos descubriendo nuevas capacidades de generar ráfagas de datos, aún estamos montando el cableado de lo que tiene que ser una sociedad digital. Apenas llevamos 20-25 años, bastante acelerado si queréis, pero apenas llevamos 20-25 años, faltan 70-75. Y con esto voy concluyendo. Somos la primera generación de la revolución digital. Le hemos llamado revolución porque tenemos la esperanza de que sea para algo mejor, pero no está claro. Podría ser una crisis digital. Pero le llamamos revolución porque tenemos esperanza. Si alguno de vosotros tiene, por ejemplo, 25 años, no vais a vivir lo suficiente para ver esta sociedad digital desarrollada e implementada. todos vosotros y puede que la siguiente generación vais a vivir la transición hacia una sociedad digital. Somos, sois los protagonistas de influir y contribuir a cómo será eso. Y por lo tanto, como en toda buena revolución, os ha tocado, celebrando, vivir una época de lucha. En la revolución industrial hubo quien luchó por los derechos de los trabajadores. A vosotros nos tocará luchar por los derechos de la información. Y depende de vuestra lucha si estos derechos van a ser dignos o van a ser patéticos. En la medida que sean dignos, estoy convencido de que podemos tener una sociedad mejor. En la medida que sean patéticos, esto va a ser un desastre. Así que, relajaos, porque los próximos 50 o 60 años vais a estar muy ocupados discutiendo un nuevo capítulo del contrato social de la humanidad. Enlazáis con una tradición que empezó hace 250.000 años. Sois protagonistas de una revolución que modifica al grupo. ¿Cuáles son las características de una revolución? Aparece una tecnología disruptiva, se discute el contrato social, el tamaño del grupo a gestionar cambia, después de una revolución el tamaño del grupo siempre es más grande, ahora estamos en crisis del Estado-Nación, no tiene el tamaño suficiente para defender al grupo porque las propuestas son globales, el tamaño mínimo puede que sea continental, venimos de las ciudades-Estado, de los Estados-Nación y se nos ha quedado pequeño, por lo tanto, tecnología disruptiva nuevo contrato social, tamaño del grupo más ampliado, lucha por los derechos, lucha por los derechos y a disfrutar que son dos días. Espero que os haya parecido interesante. Gracias.